Música Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y tu nada Y ahora dije, ella dijo no puede ser Para mí es un precepto conocerte Si se nota y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, estoy recitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se nota y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue recitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 aquí Relájate, no ha pasado nada No te vio, sabrán, te hace reír Lo que cuando me hablas, te quieres despedir Y no me conformaré Con mirarte nada más De verdad te va a llevarte a lo último ya Si se nota y salimos a solas, permítame Cierra el ritmo, sigue recitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 aquí Es el proceso, bro Yo te venceré y te llevaré A un lugar donde te no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Y para mi cuerpo no lo puedo evitar Que quieres arretarlo como el de stricción Me pregunto como si no tuviera nada ¿Cuál era mi nombre? Yo le diré, ella te dijo Ella dijo, no puede ser Para mí es un deseo Si se nos da Y salimos A solas, permítame Siento el ritmo Sigue visitándome Yo te confieso Matamos tiempo Aquí, aquí Sé que se hace imposible Hacer música como esta Yo copiloto nada más y nada menos Víctor Ignasi Capitainando la nave Tiny El que hace 16 años